¡Diálogo, diálogo urgente! Gracias, gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos con Diálogo Urgente. Previo habíamos anunciado al licenciado Raúl Hernández. Es miembro del Partido Fuerza del Pueblo, de la dirección central. Y yo dije previo y hemos sabido y hemos visto también sus declaraciones a propósito de temas muy puntuales, que él fue director de pasaportes. Les doy los buenos días. Bienvenido sea usted. Gracias, gracias, Belkis. Gracias, Edmundo. Ha sido una interesante oportunidad de estar aquí compartiendo con usted en la mesa los temas que son de actualidad. Vi en la parte introductoria que Edmundo se refirió a esa cumbre, que el país va a hacer sede de un evento muy importante. Y creo, Edmundo, que tú tienes mucha razón con haber tratado que los temas que se abordarán en esa cumbre no van de la mano, están en contradicción con las acciones que ha ido cometiendo el gobierno. Pero nada, estamos aquí prestos para los temas que ustedes consideren de interés para compartirlo con sus amigos televidentes. Ese tema es importante y lo vamos a abordar ahora. Yo quiero previo, previo, porque yo sé que es mucho ya lo que se ha dicho sobre el tema, pero usted que estuvo ahí dentro, ¿qué fue lo que pudo haber fallado en la dirección de pasaporte? Porque aunque el tema haya bajado un poco en la opinión pública, pero el que va a pasaporte es como el primer día. El drama sigue. El drama. El drama sigue. Esta mañana, a propósito de esa pregunta que tú haces, Belkis, esta mañana vi un reportaje con fotografía de gente haciendo filas y me da mucha pena realmente lo que ha estado ocurriendo porque fue una falta de previsión. Yo he dicho en diferentes programas que el pasado director de pasaportes, hoy día cónsul general en Panamá, no esperó hasta última hora, Belkis, convocó una licitación el 29 de noviembre del año pasado y la institución se queda sin su insumo fundamental. ¿Cuál es la razón de ser la materia prima de la Dirección General de Pasaportes? Si no tiene libretas, ¿dónde está la funcionalidad? Entonces, este señor espera última hora. En diciembre se adjudica la empresa que se hace responsable de la impresión de las libretas y entonces se informa al país que en enero iba a llegar una cantidad. Yo he dicho que se le habló mentiras al país. Sin embargo, ahora es el 1 de abril que la fecha Edmundo, Belkis, amigos televidentes, que se ha dicho que va a llegar una cantidad importante de libretas para enfrentar la demanda. Pero hablaba con un amigo, Belkis, Edmundo, que él hizo una cita, el VIP, una cosa para mí inaudita, en enero y le pusieron cita a Belkis para mayo. ¿VIP? Entonces, eso es VIP. Cuando yo creé en ese departamento Edmundo, fue con la promesa de que en un plazo de dos horas, usted sentado en un ambiente confortable, se le brindaba café, jugo, no de cartón, jugo natural. Y yo he dicho, mi hijo, mi hijo me ha dicho, papi, no diga eso en televisión, no lo diga de nuevo. Pero yo lo digo de modo incluso jocoso, que la primera institución que en ese año, en 1999, brindó té frío a la gente, fue el pasaporte. Entonces, llegaba una señora, te servía, tú sentado ahí muy tranquilo, Belkis, y un plazo de dos horas Edmundo. Eso era con un control de calidad. Habían personas que con un cronómetro y con una hoja de trabajo se llevaba a Belkis ese control para garantizar la meta de que en un plazo de dos horas, usted recibirá su libreta. Ahora bien, hicimos una jornada totalmente novedosa en el país y en el mundo, que yo le he dicho en diferentes programas y lo voy a aprovechar y lo voy a compartir con ustedes. Hicimos una campaña y le llamamos Renueva tu libreta mientras espera tu maleta en el aeropuerto de las Américas y los dominicanos cuando llegaban del exterior a ritmo de merengue, o sea que lo reciben siempre adelante con música típica, con un trago de ron. El dominicano muy contento de Navidad llegando a su país, el llamado dominicano ausente, que no es ausente de nada, porque el dominicano siempre permanece siempre vinculado, llegaba a pasaporte y pusimos un área donde se esperaba la maleta en la correa y la persona salía con su maleta Belkis y con su libreta renovada. Eso lo hicimos. Eso incluso provocó que el administrador del aeropuerto, no sé si ustedes recuerdan que fue en ese año que se privatizaron los aeropuertos y ese señor me mandó a buscar, era un canadiense, cuando yo fui me dijo, ven acá, ¿y dónde te salió eso? Porque yo he estado en 27 aeropuertos en el mundo, el tipo hablaba un español perfecto, parecía dominicano hablando, canadiense, y me dijo, por eso yo nunca lo había visto en ningún país y nosotros tratamos de innovar Belkis, ese tipo de servicio, pero pensando siempre, Edmundo, en el ciudadano. ¿Para qué son las instituciones de Belkis? Para garantizar una prestación de servicio que impacte en la vida de manera positiva a la gente, no para entorpecer ni para crearle un malestar. Mira, ahora mismo, si nosotros salimos del canal para pasaportes, todo es un drama, gente con un ticket de avión Belkis, gente que le dice, no, espérese, usted tiene que esperar un plazo de 48 horas. Por ahí vi un reportaje esta mañana de un chico que tiene una semana yendo todos los días a pasaportes y tiene un vuelo. Es decir, es una situación dramática y es lamentable porque fue una falta de previsión. Y ha dejado, perdón, Edmundo, y ha dejado esto espacio, ha abierto un espacio a algo que yo pensé que ya no existía. Los llamados buscones. Ah, sí, yo pensé que ya eso no existía. Así es, nosotros por lo menos, yo tengo la experiencia de Belkis que nos mudamos, donde está el pasaporte, es hasta el área, la ubicamos nosotros cuando estuvimos en la dirección porque recuerdas que estábamos en el Huacalito, lo que la gente llama el Huacalito. Y entonces nos mudamos un viernes, Edmundo, en horas de la tarde, sigilosamente nos mudamos. Y el lunes, cuando llegaron los agentes tributarios, se sorprendieron, cuando llegaron el lunes. Pero hablamos con Ignacio de Tren en ese momento, hablamos con Ignacio y establecimos un dispositivo de onza, de autobuses onza, que llevaban a la gente gratis a la feria. Los tributarios. Entonces, los agentes tributarios, cuando llegaron, llegaron a un lugar. El vacío. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Un letrero indicando que a partir de la fecha estábamos mudados en la nueva edificación, en la feria, que como ustedes pueden apreciar, es una edificación Belkis, Edmundo, que tiene a migración y pasaporte juntas. Esa fue una propuesta nuestra, que se la llevamos al fenecido dirigente Norge Botello. Tú recuerdas que era el secretario de Interior y Policía en esa gestión de Ronald Fernández. Y entonces, él realmente le gustó la idea, Belkis, y ambas instituciones están en la misma edificación para darle un servicio a la ciudadanía. Porque muchos ciudadanos que son dominicanos, que tienen hijos, por ejemplo, que son residentes o ciudadanos, hacen diligencia en pasaportes y también hacen diligencia en migración, porque los hijos son ciudadanos y la vida al ciudadano. ¿Por qué ese debe ser el objetivo? ¿Cómo usted está en una institución para hacerle la vida difícil a la gente? El tema es del sellito, ¿eso no resuelve algo? Yo he dicho, el mundo no se ríe, porque eso es un retroceso, hermano. Hemos dado un salto hacia atrás. Esas fueron medidas que se tomaron hace 30 años. ¿Cómo se dijo que no miren atrás? Y él dijo que no miren atrás, pero un salto atrás de más de tres décadas, casi cuatro. Esas eran prácticas que se hacían en algunos momentos que hubo escasez de libreta, porque no vamos a decir que no lo ha habido, ha ocurrido. Pero, Belkis, ¿cómo es posible que tú llegues a un país, vamos a decir, tú llegas de vacaciones con tu familia y vas a Italia y llegas con tu pasaporte? ¿Qué ocurre? El pasaporte nuestro es biométrico. Cuando la gente de migración lo pasa por la lectura mecánica, ¿qué es lo que sale? Sale en pantalla que tu pasaporte está vencido. Entonces, hay que hablar inglés. Y como yo digo, ya tú tienes que decirle, no, pero espérese, mire, en la página tal hay un sello. Y déjame decirte una cosa, que la OASI tiene una normativa que es la 9303. La OASI es la Organización de Aviación Civil, que es una dependencia de las Naciones Unidas. 194 países son miembros y ya 146 tienen el pasaporte electrónico. Y eso del sello, la misma OASI, en esa normativa, establece que los países no deberían alterar la fecha de expiración de las libertades, porque eso trae un problema para los agentes de inmigración. Te llevan al cuartico, Belkis, y comienzan a indagar. Y entonces tú, que quizás andas rápido, llegas a un país porque vas a participar en una actividad o algo, te puede hasta provocar un retraso. ¿Con la familia y se le presenta un mal momento? Un mal momento, que debe ser algo innecesario. Pero la apuesta es, ojalá, vamos a pedirle a Dios, Belkis, que las libertades lleguen ahora el 1 de abril, como se ha dicho. ¿Qué bien? Mire, Fuerza del Pueblo, ¿cómo está? Mira, nosotros estamos muy bien, nos sentimos, oye, te digo con honestidad, regocijados. Esto ha sido realmente una apuesta por el camino correcto, que inclusive para mí, para mí, Belkis, el mundo, el propio López debe estar sorprendido con la acogida que ha tenido el partido Fuerza del Pueblo. Dejemos tomar en cuenta que la Fuerza del Pueblo, Belkis, fue fundada en octubre de 2019. Es un partido joven y en tan poco tiempo el mundo pasó de la posición 18, Belkis, a la posición 3, en la boleta electoral. Eso sí es un salto cuántico de verdad. Y nosotros, ya ahora en el mes de marzo, el presidente de nuestro partido está en Canadá. No sé si ustedes vieron que llegó ayer al territorio canadiense. Si no me recuerdo, Belkis, creo que es la primera vez que el presidente Fernández va a Canadá. Siempre ha ido a Estados Unidos, Europa, Puerto Rico, otras latitudes, México, estuvo en México. No sé si ustedes supieron que en la visita que hizo a México, los embajadores, el cuerpo diplomático de la región, le hizo una cena a Leonel. Y Leonel dio una conferencia acerca de la tendencia de lo que está ocurriendo en la región. Y eso te da a ti una idea del liderazgo regional que tiene Leonel Fernández. Entonces, ahora vamos a entregar 1.5 millones de personas afiliadas en nuestro partido. De carne y hueso, Belkis. Gente que ha llenado un formulario, lo ha firmado. Y entonces eso va a la Junta Central Electoral. ¿Cuándo usted hace ese énfasis, esa salvedad que de carne y hueso? De carne y hueso, porque tú sabes que en los partidos siempre ha habido una mala práctica del mundo, Belkis, de anotar gente sin consultarlo, algo que no está bien. Por ejemplo, se abusa de la confianza familiar, viene un militante de un partido sin hablar con un primo, lo inscribe ese primo, esa prima se da cuenta en un momento dado, algo del mal gusto, por aquí no. ¿Ustedes han visto la jornada que se han hecho de afilación, donde la gente va de manera espontánea, los compañeros pasan por los hogares? Bueno, pero el PLD y el PRM están haciendo lo mismo. Bueno, el PRM llegó a imitarnos, porque el PRM nunca había hecho eso. Y hace como dos meses atrás hicieron el intento de copiarnos, pero ya no siguen el mundo. Dime si han continuado. Porque no ha ido nadie. Yo he visto unos videos en las redes sociales de individuos que han captado imágenes, diciendo, señores, miren ahí el PRM imitando a la fuerza del pueblo, y solamente están los que están ahí en representación del partido. Eso es un partido que va realmente en declive. La gestión gubernamental del presidente Fernández realmente va a quedar muy mal parada esta gestión. Él hizo un intento, yo le he llamado a esto un gobierno de relumbrón, un gobierno mediático, pero ha tenido tanta mala suerte que la gente ya le indilga el hecho de que el equipo dominicano perdiera en la serie de... No sé yo, tú. No, no, pero... La gente, hoy amanecieron, no, hoy no, corrijo, desde la noche, las redes sociales estuvieron encendidas, atacando al equipo dominicano, y lamentablemente eso es una derrota que se le pega al presidente, porque hoy yo lo que te estoy diciendo del mundo, en las redes sociales desde anoche, ya estaba la gente acabando con Abina Derri, que fue a alzar la primera bola, y entonces el partido, el equipo que se suponía que debía ganar a perdido, ha sido descalificado, lamentablemente. Bueno, pero ganaron dos, y esa primera bola fue la primera bola, primera bola. Pero perdió en ese primer juego. Una pregunta, y no le preocupa a la Fuerza del Pueblo lo que está pasando con los alcaldes, porque le han comprado una cantidad de... Comprados no, lo han conquistado, de acuerdo al gobierno, corrijo. Bueno, pero el PNLD, Fuerza del Pueblo y PRD han hablado claro y son los que dicen comprado. Bueno, tanto la Fuerza del Pueblo como de manera muy particular han afectado al PLD, pero también a la Fuerza del Pueblo, porque ya hay un par de dirigentes importantes o de alcaldes que se han ido para... Tú sabes que eso no es nuevo en la práctica política dominicana. Siempre cuando hay esos procesos, hay alcaldes que prefieren, aún estando en la oposición, irse del lado de la gestión que está encabezando, por ejemplo, un partido, y entonces vienen esos procesos que tienen que ver con transferencias corrientes que hace el gobierno para esas instituciones. El propio secretario general de la Liga dio a conocer la semana pasada que se acaban de transferir 192 millones de pesos a diferentes cabildos, y entonces él da la declaración Belki diciendo que no se hizo un proceso politizado. Habría que ver si es cierto lo que él está diciendo. Pero esas transferencias llaman la atención, porque ustedes saben perfectamente que hay una ley que nunca se ha cumplido, que plantea Belki un 10% de transferencia a los cabildos, pero todos los años los cabildos manejan una cantidad importante de recursos, y realmente muchos alcaldes caen en esas tentaciones, le presentan proyectos. Yo trato de no utilizar esa palabra de que se dejan comprar, pero ciertamente desde la gestión de gobierno surgen situaciones, yo creo que aquí no somos marcianos, somos dominicanos. El caso, por ejemplo, de Cholitín en Higüey, él dio una declaración, él dijo que a él nadie le hizo ningún tipo de propuesta para beneficiarse. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, ¿por qué él tiene que hacer esa aclaración? ¿Por qué tiene que decirle a la gente que a él no lo compraron? Entonces, yo creo que la gente debe reflexionar en ese sentido. Nosotros sí estamos construyendo, desde ahora, un liderazgo local, que eso es lo importante del mundo, que en cada localidad haya una buena oferta electoral con candidatos y candidatas Belki, que puedan establecer un contacto con la población, que creo que eso es lo fundamental. Eso está por encima de cualquier situación que pueda venir desde el gobierno. Acabamos de ver dos renuncias importantes en Salcedo, en el partido de la división dominicana. Carlos Cepeda, un dirigente importante que conocemos de larga data, porque estuvimos en el PLD casi cuatro décadas, y Carlos Cepeda acaba de renunciar en Salcedo. Son situaciones que acontecen en las localidades. Eso es para... En el caso del PLD... ¿Pero se va para dónde? Bueno, no aparece información, porque Canaán renunció también. Porque parece que es atrás de René Canaán, que va. Bueno, Canaán, después de la renuncia de Canaán, vino entonces la de Carlos Cepeda, pero no se ha dicho si van a alguna fuerza política, pero lo que te indica... Canaán tengo entendido que va al PRM. No, pero todavía no ha habido una información oficial, pero son renuncias que han tenido lugar en este momento, y creo que se va configurando un espacio político de cara a 2024, empezando con las elecciones de febrero, donde, repito, la fuerza del pueblo va a presentar, Belkis, una propuesta que sintonice realmente con las expectativas de la población en cada localidad. Parecería que fuerza del pueblo, que salió del PLD, parecería que fuerza del pueblo le preocupa más que a los propios PLDístas, a la propia dirección del PLD, la salida de dirigentes tan importantes como Canaán, porque Francisco Domínguez Brito, por ejemplo, en estos días, ante la insistencia de la prensa, se limitaba a decir el PLD está concentrado en trabajar, en reestructurarse, etcétera, etcétera, en el alto costo de la vida, en decirle a la gente cómo era antes con el PLD, cómo es ahora con el PRM. Lo que pasa es que es un importante dirigente de ese partido, Francisco Álvarez García, se ha hecho hasta un corte en las redes sociales aparecido, donde él dice que los partidos grandes son los que ganan elecciones, que los partidos pequeños no ganan elecciones, que el partido está fuerte, que está bien fortalecido, y entonces si tú estás diciendo ese discurso, Edmundo, y por otro lado, tú ves renuncias, eso como que hay una contradicción, simplemente. Yo incluso públicamente, y en mi cuenta de redes sociales, hago referencia a esos hechos, pero como la pregunta es acerca de lo que se prevé para las elecciones de 2024, hago la referencia de que hay movimiento en los partidos, gente, ante la pregunta de que si lo están comprando o no, gente que renuncia y después toma un sendero. Por ejemplo, un caso importante fue el caso de Santiago, con la renuncia de Julio César Valentín, y se había dicho que iba para el PRM, él viene y presenta una propuesta propia, no se sabe todavía cuál es el camino que él va a seguir, pero lo cierto es que renunció del PLD. Ahora, ¿qué dijo Ramón Escamacho? Dijo que renuncian 100 y entran 1.000, eso habría que verlo, si es cierto. Es decir, que es un tema de que mi preocupación es que el discurso político, el mundo debe ir acompañado de realidades. Pero el PLD cada vez que hace un evento de juramentaciones son 20.000, 30.000, 15.000, 12.000. ¿Y dónde es que hay tanta gente? Que ustedes también juramentan a una cantidad. Bueno, nosotros nunca hemos dicho eso. Nunca han llegado a 22. No, es que, ¿cómo tú vas a decir que un local donde caben, por ejemplo, 5.000 personas, tú vas a oramentar 20.000, 18.000 personas? Es una representación, se dice. Bueno, yo creo que hay un tema entre lo que es la realidad y lo que se quiere proyectar a nivel de percepción. Lo cierto es que nosotros vamos al mundo, Belkis, a entregar un padrón. Nuestro presidente va a ir a la Junta Central Electoral y, como le dije, le enfatice y le gustó a Belkis, 1.5 millones de personas de carne y hueso. De carne y hueso que filmaron al mundo, que filmaron. O sea, se le entregó un formulario y esa persona puso su nombre, su apellido, su cédula y firmó. Finalmente, en el último estudio que ha hecho la Fuerza del Pueblo, que me imagino que es un partido científico, que viva haciendo estudios. Que hace sus mediciones. Que dicen a nivel, porque la percepción que hay es como de que Leónel Fernández está bien posicionado, pero no así la Fuerza del Pueblo. ¿Sigue siendo la Fuerza del Pueblo un partido de un 5%? Mira, yo me río porque hay unos excompañeros en Nueva York, en esos grupos que hay de WhatsApp, que viven reiterando lo mismo, hablando de un 5%. Señores, eso fue una situación muy particular en 2020, donde un millón de personas que habían votado por el PLD, decidieron quedarse sentados en su casa y no votaron. Fueron unas elecciones en el marco de una pandemia, Belkis. Eso tiene una particularidad, es un proceso muy particular. Ahora es otra la realidad. Si Leónel Fernández lleva 1.5 millones de padrón, de militantes, de afiliados de la Fuerza del Pueblo, y en junio se cumple la meta de 2 millones, ¿qué tú crees que va a ocurrir en 2024? ¿Ese es un colchón? Eso es una cantidad del mundo que facilita para un partido ir creciendo como está ocurriendo con el caso de Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿qué es lo que se ha manejado internamente? Ustedes lo han visto, los voceros de nuestro partido han ido a diferentes programas y han planteado que esos números indican que hay un empate técnico entre la figura de Leónel como candidato y de Luis Abinader. En el caso de este medio de comunicación, dio a conocer el 22 de febrero, realizaron una encuesta donde aparece que en primera y segunda vuelta gana el presidente Abinader, pero eso está por verse. Eso es un momento, quizás, en ese momento fue que se planteó eso, porque recordemos que una encuesta, como siempre se ha dicho, es una fotografía de ese momento. Ahora, yo le digo a ustedes, en este momento, ahora mismo, realmente Abinader no está con ese liderazgo que se presentan en esos resultados. Nosotros hemos insistido en que los estudios que recibimos de diferentes fuentes Belkis indican que el presidente Abinader y el presidente Fernández están en un empate técnico en este momento. El tiempo se nos va rápido, transmisión. Sí, mucha suerte. Gracias al licenciado Raúl Hernández que ha compartido con nosotros en el día de hoy, miembro del Partido Fuerza del Pueblo, con ustedes El Compromiso de Siempre, mañana a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente ¡Gracias!